Hola que tal chicos bienvenidos nuevamente a Ciencia Freak y en el día de hoy les traigo este video de prácticas en el laboratorio. Va a ser un poquito atípico porque no suelo hacer las experiencias mientras me ven a mi, sino que suelo hacer las experiencias exclusivamente mientras ven los materiales del laboratorio y con voz de fondo. Así que bueno, esta vez vamos a hacer otro video de prácticas pero con una dinámica distinta. Así que espero que les guste y vamos a ver si de esta manera se pueden apreciar más y observarse más cosas que de otra manera no se pueden observar. Así que bueno, vamos a comenzar de la siguiente manera. Sabemos que hay sustancias químicas con ciertas propiedades, sean básicas, alcalinas o ácidas. Bueno, en la experiencia de hoy voy a realizar una detección de sustancias ácidas y básicas usando como indicador flores de rosa. Así que vamos a usar esto. Bueno, les voy a decir una cosita, la verdad. No sabía qué nombre, en qué sección, mejor dicho, involucrar este video. Porque como pueden ver utilizamos plantas, pero a la vez es una mezcla con sustancias químicas. Por ese motivo lo puse en la sección de prácticas en el laboratorio por la variedad de sustancias que utilizo. Pero como puedo cambiar el tipo de indicador en medio de esta en medio de esta rosa. Puedo usar renostaleína que es una sustancia química que afecta acidez. Entonces, bueno, decidí cómo se puede modificar estas sustancias. Bueno, ponerlo en esta sección de prácticas de laboratorio. Bien. Ahí creo que logré sacar el color. Está un poquito difícil, pero ya se puede observar ahí. El líquido. Agua. Sí, con rosa. O sea, ya no es la temporada de las flores. O sea, este tipo de experiencias con flores se recomienda hacerlas en la primavera porque ya es muy difícil. O sea, sepan que ya no va a haber tantas prácticas de laboratorio que involucren a planta porque ya no es la temporada, sino que vamos a ir haciendo más de laboratorio o especial también. Bien. Hablando de especiales y canales. Hay alumnos que me están haciendo el banner, el icono del canal y estoy totalmente agradecido. Están quedando muy lindos y hay gente muy comprometida con eso que la verdad lo agradezco muchísimo. Entonces, lo que quiero decir es esto. Próximamente cuando estén terminados los iconos del canal, el banner, que capaz que van a ser varios y la música de fondo en lo posible, va a tardar tiempo. Yo no quiero mostrarle algo sin terminar. Si hay varios iconos, vamos a usarlos todos. Pero de la siguiente manera. Porque saben que la mayoría de los videos y de los youtubers cambian. El icono no es eterno un icono. La esencia del canal va a ser la misma. Los contenidos van a ser los mismos. Se va a mejorar todo. La idea es mejorar la calidad de edición, las fotografías, todo. El audio, todo, todo. Bueno. Entonces, lo que sí se me ocurrió es que puedes hacer como una especie de encuesta o sorteo, lo vamos viendo. Sí, para saber cuál es el primero que se va a subir en el canal. O sea, se va a quitar este icono que dice siempre se aplica con mi cara y se pondrá otro, por ejemplo. Sí, el primero que se ha votado. Después de un tiempo, se sacará este. Sí, a lo mejor cuando lleguemos al aniversario del canal, desde el primer año o vamos cuando. Y se pondrá el otro. Y así vamos a ir renovándolos en base a lo que ustedes, queridos alumnos, han hecho. ¿Sí? Así que bueno, continuemos con esto. Voy a agarrar el tubo de ensayo. Bien. El tubito de ensayo. Vamos a volcar. Ahí. Vamos a volcar el contenido. Bien. Un poquito. Vamos a tratar de poner el otro también la misma cantidad. ¿Sí? Vamos a tratar de poner lo mismo. Bien. Ahí vamos. El último tubito. Bien. Bien. Ahora. Vamos a empezar por poner limón. ¿Por qué limón? Porque el limón no sabe qué es ácido. No hay otra vuelta. Tiene ácido cítrico y casi todo el mundo conoce que es ácido. De hecho, hasta se cocina carne con el limón. ¿Sí? Tanto en ceviche como en comidas peruanas, como empanadas ágaves y, o sea, tanto en carne como en pescado se utiliza también para cocinarla. Para desnaturalizar, digamos, esas proteínas y, bueno, poder cocinar y matar algunas bacterias para no enfermarse. Mientras comen ese plazo, si de comida cruda se cocinó con el limón. Bien. Entonces, vamos a poner. Acá. ¿Sí? Vamos a poner limón. Vamos a ver cómo cambia. ¿Sí? Ahí. Vamos a ver cómo cambia. Tiene una acidez del limón. Ahí está. Yo puedo observar cambios de color. Yo lo detecto. No sé si mucho con la cámara se puede detectar, pero para mi opinión sí. Miren, comparejo. Utilicemos este de ¿Sí? De muestra control. Muestra control con limón. ¿Ven? Ahí está. ¿Ven qué bonito? ¿Ven? Brilla mucho, ¿sí? Está muy lindo. Bueno. Vamos ahora a probar con otra sustancia. Voy a utilizar el carbonato de calcio. ¿Sí? Es de, pero sí, una especie de polvo blanco. Sí, carbonato de calcio. Bien. Entonces, vamos a utilizar nuestra pequeña cuchara. La que, ¿sí? Bien, que tiene la forma cúncava. Bien. Las mesadas de mármol, ¿sí? Tienen compuesto con carbono, ¿sí? Entonces, este... Una vez que uno corta limón, por ejemplo, sobre la mesada, ¿sí? Nosotros cortamos limón sobre la mesada y queda en la mesada de mármol, tiene ciertos poros. Entonces, cuando queda limón, a lo largo de mucho tiempo, sí se va, digamos, afectando el mármol. Pierde el brillo y, bueno, después se va haciendo pequeños agujeritos en el mármol. Voy a hacer una experiencia, porque toma mucho tiempo, ¿sí? De poner mármol con distintos tipos de ácidos y van a ver cómo se afecta a lo largo del tiempo, para ver qué tan corrosivo es y esas cosas. Bien. Entonces, vamos, vamos, acá atrás, ¿sí? Vamos a ver cómo cambiaría. Vamos aplicando un poquito más, ponemos una caja que ahí estaba estorbando, ahí. Con este que tengo tantas cosas, ahí. Ahí vamos a poner... Ahí. Ahí cayó. Observen cómo cambia. Si cambió para otro tipo de color, ¿sí? Totalmente distinto, significa que todo lo contrario, el mediácido es básico, ¿sí? Volvamos. Muestra control. Muestra con carbonato de calcio. Bien. Una que les voy a mostrar ya bien, bien fuerte, sería el ácido clorhídrico. Ácido clorhídrico es ácido, ¿sí? Y, por supuesto, tendría que tender hacia los mismos colores que el ácido cítrico, ¿sí? El limón. Por ese motivo, vamos a probar ahora, en realidad, antes del ácido cítrico, que teóricamente ácido cítrico, ácido clorhídrico, que es más fuerte que el cítrico, vamos a probar con detergente, ¿sí? Vamos a ver qué sucedería. Vamos a agarrar eso, ¿sí? Bien. Está diluido en agua. Bien. Vamos. Yo no sé si se puede observar cómo se oscureció. Muchísimo. Lo mismo que con el carbonato de calcio. Significa que tanto el detergente como el carbonato de calcio, ¿sí? Los dos, voy a mostrar el lado nuestra. Los dos, el carbonato de calcio y el detergente, son sustancias básicas. Entonces, ahí está el motivo, ¿qué relación habría entre el lavarse la mano con detergente o con jabón, ¿sí? Y las bacterias. Bien. A ver. Vemos que es una sustancia básica. La piel tiene cierta acidez, ¿sí? Que generan un ambiente proficio para bacterias. Las bacterias se están bien. Las bacterias que causan enfermedades en la piel se mantienen bien. Porque no es tan ácido como para matarlas. Entonces, cuando nosotros ponemos este tipo, ¿sí? De sustancia básica como el jabón o detergente, mataríamos a la bacteria, ¿sí? De esa manera no es necesario, está bien. Si quieren comprar esos jabones especiales, ¿sí? Que matan, ¿sí? Bacterias, está bien. Pero, sepan que cualquier jabón que haga espuma, ¿sí? O que no haga espuma como detergente, va a matar a la bacteria, ¿sí? Bien. Entonces, vamos a terminar mostrando qué pasa con el ácido clorhídrico, ¿sí? Ácido clorhídrico. Bueno, vamos a ir a poquito, porque esto... Tenemos una pipeta... Está un poquito manchada, pero bueno... Vamos a ponerlo acá para que vean si cambiaría o no. Miren, miren, miren que está rápido. Miren, miren, miren esto. Miren. Miren cómo... Cómo... Cómo se volvió ácido con el color que tenía el jugo de limón. Es increíble. Comparémoslo. Es extraordinario. Cómo se aclaró, ¿sí? Bueno, esto se debe a que este estaba muy concentrado, este ácido clorhídrico, ¿sí? Bueno, espero que les haya gustado. Denle like a este video, ¿sí? Y comenten, porque no sé si les gustan más las prácticas de laboratorio o otro tipo. Ustedes son los que orientan todo esto, ¿sí? Espero que les haya gustado. Compartan, denle like a mis videos. Está creciendo y eso me ha gustado mucho en este canal. Así que nos estamos viendo. Gracias por todo, chicos. Chau, chau. ¡Gracias! 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 ¡Gracias!